Vamos a entrar en un tema que llama la atención, que ya se está debatiendo en muchísimos países, sobre todo en Europa, pero que en nuestro país una empresa insignia, una empresa que está creciendo muchísimo, Eventbrite, brinda la posibilidad de que los empleados tengan un viernes al mes de poder descansar. Vamos a comunicarnos con Vanessa Boulet. ¿Cómo estás Vanessa? Que ya está en pantalla. Buen día. Hola Vanessa, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad. Y la verdad, sorprendidos por esta noticia que te queremos preguntar, que están impulsando desde Eventbrite para sus trabajadores, para brindarles un día para poder descansar. El primer viernes del mes. El primer viernes de cada mes. Fin de semana largo, se diría. Así es, así es. Esta iniciativa surgió en el momento de confinamiento más estricto, por allá por el 2020, en noviembre, cuando nos fuimos todos a trabajar desde casa, en realidad nos fuimos todos a trabajar desde casa en marzo, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, la compañía decidió, nosotros ya venimos trabajando desde, incluso antes de la pandemia, en la salud mental de las personas que trabajan en Eventbrite, se promueve un montón. Entonces, durante la pandemia, que empezamos todos a trabajar desde casa, empezamos a recibir más mails, más comunicaciones virtuales, más meetings. Entonces, la compañía pensó en desarrollar una iniciativa que iba a ser por seis meses, porque fue una prueba piloto, desde noviembre del 2020 a abril del 2021, implementar un viernes libre al mes. El primer viernes de cada mes. La realidad es que esta iniciativa fue sumamente aceptada por las personas que trabajan en Eventbrite, por lo tanto, a partir de abril se definió que era por tiempo indefinido. Así que, el primer viernes de cada mes, nadie en Eventbrite trabaja. La idea es que nadie, nosotros tenemos oficinas en varias partes del mundo, la idea es que todas esas oficinas cierren el mismo día, para que nadie esté escribiendo mails, ni generando reuniones, sino que se promueva un balance real entre el trabajo y la vida privada. Y, de hecho, se promueve mucho que nos dediquemos a actividades recreativas, que nos desenchufemos del trabajo ese día, tenemos canales informales de comunicación donde nos mandamos fotos de lo que hacemos ese día. La verdad que es súper interesante, porque es un día del mes en el que el mundo sigue girando, la rutina de los demás sigue siendo la misma, y nosotros tenemos la oportunidad de aprovecharlo para descansar, para hacer tareas pendientes. Así que, la verdad que es una muy buena iniciativa. Vanessa, y esta decisión que se ha tomado desde la empresa, ¿cómo le repercute a ustedes en el ánimo de los trabajadores, en la productividad? La realidad es que, muy bien. De hecho, este viernes es nuestro viernes libre, y se nota mucho cómo iniciamos la semana. Porque, ya sabemos, tenemos garantizado que descansamos un fin de semana, por lo menos largo al mes. Así que eso es súper positivo. Y la productividad, el impacto que hemos visto es, en el último año nosotros hemos desarrollado más funcionalidades en el sistema, hemos también aumentado la carga para haber aumentado... Bueno, son todas cuestiones técnicas, pero hemos hecho crecer mucho la plataforma, y eso es un indicador de que la productividad de las personas ha aumentado, porque trabajamos un día menos al mes por año de lo que hacíamos en los años anteriores. La realidad es que cuando las personas están satisfechas, se sienten reconocidas, y ven este reconocimiento por parte de la compañía, de su vida personal y de la dedicación a la vida personal, se trabaja mejor, se trabaja con otro estado de ánimo. Ese punto que das, Vanessa, me parece que es el kit de la cuestión, ¿no? Porque hay como una idea instalada de que, mientras mayor cantidad de horas te dediques a tu trabajo, y trabajes todos los días, hacia la productividad, la dedicación a full, pero también hay otra escuela, otra corriente que sostiene de que si no tenés tiempo de ocio y de descanso, al final de cuentas vas a terminar trabajando peor y perjudicando la productividad de una empresa. Así es, así es. Independientemente del viernes que tenemos libre por mes, nosotros ya veníamos trabajando por objetivos en Evenbride, que significa trabajar por objetivos, que vos sabés que tenés que cumplir con determinada tarea y te autogestionás, autogestionás tu tiempo, autogestionás tus prioridades y cumplís con esa tarea. Nadie nos estaba vigilando si trabajamos de 9 a 18, sino que lo que se hace es hacer una revisión de si cumpliste con tus objetivos. Y la realidad es que eso promueve un trabajo más de calidad que en cantidad de horas. Se mide de otra manera el trabajo. También se habla, Vanessa, de que las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, tienen alta rotación en el trabajo porque no tienen apego, digamos, son fluctuantes, están poco tiempo en un trabajo. ¿Ustedes tienen esa dificultad o en realidad se demuestra que no están así? Nosotros tenemos todo tipo de generaciones. Esa es una realidad. A veces se cree que porque son empresas de tecnología, sí o sí son todos Centennial, por ejemplo. Los Centennial están empezando ahora. Y vivimos situaciones variadas. La realidad es que también la gente, las personas más jóvenes, también han logrado identificar que la satisfacción en el trabajo no necesariamente tiene que ser trabajar 25 años en la misma empresa. Y eso está bueno también. Creo que puede llegar a ser saludable también para las personas estarse moviendo de trabajo. Algo particular que pasa en este campo, que es el de la tecnología, y en realidad es una empresa de tecnología, es que los ingenieros, los desarrolladores, reciben muchísimas ofertas de trabajo. Entonces esto promueve que tengan muchas más opciones para elegir y quizás su estabilidad laboral o su estabilidad dentro de una misma compañía es más corta en promedio que en otros trabajos, sumado también al condimento generacional. Vanessa, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy clara en tu respuesta. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tengan una linda mañana. Gracias. Gracias.